Así que invitar a toda la gente del deporte, a todos los clubes, todas las instituciones, empresas, organizadores de eventos, todo lo que esté relacionado con el deporte, que para esa fecha pueda estar presente. Lo estamos haciendo con mucha anticipación, falta más de un mes y medio, pero bueno, muchas veces nos ha pasado en ediciones anteriores que cuando les volvemos a recordar dicen, no tuve tiempo, no lo pude armar, entonces queremos desde ahora que la gente ya se pueda armar, si tiene que generar un banner o armar un stand o generar una propuesta interactiva, que lo pueda hacer con tiempo y aproveche, porque bueno, también estamos trabajando con el Ministerio de Educación para ver la posibilidad de hacer visitas guiadas el día viernes con todos los quinto años de las escuelas provinciales y municipales, y que bueno, los chicos puedan conocer la propuesta. Así que es entre varias cosas, estamos trabajando para hacer una propuesta lo más variada posible, pero bueno, lo importante en este momento es que las instituciones no piensen que falta mucho, sino que en realidad falta poco y se puedan, digamos, dedicarle un tiempo para poder generar su propuesta, tener su stand o su actividad y poder mostrarse a la comunidad y eso le repercuta que la gente los conozca y pueda llegar a mayor cantidad de gente. ¿Cómo pueden hacer para formar parte de la Expo? Todas las instituciones, todas las disciplinas, bueno, comercio, todo lo que contabas o distintos actores que van a participar y que pueden hacerlo de esta Expo. Es muy sencillo, hay una página que es www.expodeportes.madrim.gov.ar, eso los deriva de una planilla de inscripción, donde ahí se ponen las características, si es un club, si es una institución, si va a dar una charla, si va a poner un stand, digamos, la planilla tiene todo completo y ahí la gente, digamos, se escribe y después nosotros nos comunicamos con ellos y vamos interactuando para poder ayudarlos a que genere la mejor propuesta posible. Gracias.